La Universidad Nacional Autónoma de México de la FECI, Facultad de Estudios Superiores. Yo soy Benito González, soy coreógrafo, director de la compañía que atuamos en Riel. Y bueno, la experiencia fue, o sea, realmente fue entrar a otro mundo, a otro universo. A veces me antojaba correr también y experimentar un poco lo que ellas estaban experimentando. Y la experiencia aquí me parece estupenda, ¿no? Fue un cúmulo de sensaciones, pero que a uno lo mete, lo compromete y uno se puede seguir ahí, ¿eh? Sí, hay escenas estéticas preciosas, esos cabellos que se van como juntando, enredando, haciendo unidad, ¿sí? Y luego las separa, muy lindo, sí, realmente una gran experiencia. Hola, mi nombre es Juan David Lopera, soy colombiano y estoy acá en una pasantía de arquitecto académico. Y bueno, fue una experiencia muy bella, como desde la parte vivencial. Es interesante como tener la apertura de otro tipo de posibilidades escénicas como esta. Y además como muy interesante el poderme involucrar también, o sea, como que te involucra en tu cuerpo también ahí, en esa danza que de alguna manera muestra, no sé, como la fragilidad de lo femenino, pero a la vez también como la fortaleza. Cuando ellas se unen en la red, en solidaridad juntas, uno también se siente ahí que está con ellas. Hola, soy Tatiana Sugazagoitia, soy bailarina y coreógrafa, vivo en Mérida. Y bueno, la experiencia fue verdaderamente hermosa, mágica. Mi nombre es Elena Irisa Rojas, soy psicoanalista, me pareció increíble la obra. Buenas tardes, soy Luis Javier Alvarado, soy el coordinador general del Festival Nacional de Lanza Contemporánea, Zona Centro Rúfero Escanelo. Conozco a Miguel Jara desde hace muchísimos años y me sorprende la capacidad increíble que tiene para regenerarse y para regenerar el trabajo de lanza en México. Mi nombre es Adar Güelles y estudio producción de espectáculos en el Clause de Sor Juana. La experiencia sobre ser me parece muy interesante, única en su tipo. De hecho, nunca me hubiera tocado que una experiencia de realidad virtual se combinara con esto que es como la interacción de un agente externo que te está guiando durante, de cierta forma, durante el recorrido virtual y que te hace sentir lo que podrías estar experimentando si estuvieras tú en ese edificio abandonado con las demás bailarinas. Te conecta con lo femenino, con el poder de la mujer. Soy Héctor Garay, soy promotor cultural de artes escénicas, sobre todo de danza. Y pues me pareció magnífica experiencia, muy interesante. Esta conjunción de la coreografía con este ambiente que se crea, extraña, rara, provocadora. Me gustaría volver a experimentarla.